La persona hace años se encuentra morosa con el Instituto Venezolano de Seguros Sociales. Muchos adultos mayores están en tales condiciones de indefensión y necesitan pensión mensual como reconocimiento a los años de trabajo y lucha. El presidente Chávez le dio solución a casos como estos. Y después de tanto tiempo, no ha sido de nuevo implementada una alternativa para que los afectados puedan tener acceso a lo que les corresponde por elementales razones de justicia social. ¿Qué dicen al respecto las autoridades competentes? ¿Qué respuesta tiene el Instituto Venezolano de Seguros Sociales? A medida que pasa el tiempo y se acerca la fecha de los comicios del 6 de diciembre, se acentúan las tensiones en la mesa de la unidad. ¿Cuáles son algunos de los temas que generan diferencia? A. La escasa movilización. Los críticos señalan que la oposición no se sienta en las calles, que las informaciones sobre los planes de visitas casa por casa y la realización de asambleas en plazas públicas no se ejecutan. Esta situación determina que cunda la decepción y angustia por el contraste con la intensa actividad que desarrolla el chavismo. B. Por la falta de planteamientos programáticos, no hay explicación alguna sobre planes parlamentarios y el funcionamiento de los diputados electos en el seno de la Asamblea Nacional. Lo que harían queda a las conjeturas de cada quien. C. Salvo contadas excepciones, se cuestiona la poca movilización de los dirigentes de la oposición por el país. La actividad de fines de semana prácticamente no existe. D. No hay conexión entre la campaña que se realiza y los temas que más interesan a los electores. Prácticamente la dirigencia opositora no va más allá de críticas repetitivas al gobierno, solo en los medios de comunicación, sin que se expresen en asambleas públicas. Don Channon va a ser nominado subsecretario para asuntos políticos en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El cargo equivale a ser el número dos del organismo que maneja la política exterior norteamericana. Organismos de seguridad del Estado andan tras la pista de una poderosa banda de delincuentes del sector social conocido como los niños bien. Esta banda ha timado a la nación cifras multimillonarias, incurriendo en delitos como legitimación de capitales, contrabando de oro, ilícitos cambiarios, importaciones fraudulentas, entre otros. También la banda ha estafado a numerosos grupos de particulares incautos con el cuento del cambio de dólares. Dentro de poco se conocerá el curso que sigue el proceso de investigación. A los reiterados viajes a Sudamérica de altos funcionarios norteamericanos que actúan en el área de seguridad y defensa, se suma algo que específicamente llama la atención. Se trata de lo siguiente. La recién iniciada maniobra naval con la presencia de un portaaviones nuclear, el USS Georgia Washington y el destructor USS Caffir en zonas marítimas sudamericanas y sobre todo en fechas de elecciones en diferentes países de la región, entre otras Venezuela. Confidencial al cierre. Monitor país interlace confidencial reporte ejecutivo. Ficha técnica, estudio etnográfico mediante observaciones directas en supermercados del Estado y también privados, ubicados en el área metropolitana de Caracas, realizado durante el mes de octubre. Resultados. Clima socioemocional durante las colas de consumidores en supermercados. La ansiedad ocurre por las interrogantes del consumidor acerca de la disponibilidad del producto. ¿Cuántas unidades podrá adquirir si logrará finalmente conseguir el producto que necesita o se agotará mientras aún está haciendo la cola? La ansiedad se prolonga incluso mucho después de dejar el supermercado. Y si me roban, ¿por qué están esas personas fuera del supermercado? ¿Será para robarme? Miedo. El ambiente en los establecimientos del Estado es tenso e intranquilo. Hay temores e incertidumbres generales como consecuencia de la desconfianza hacia los demás y por los rumores que circulan. ¿Son machaqueros? ¿Son ladrones? ¿Se colarán? ¿Empezará una pelea? Frustración. Es la sensación de malestar por no recibir un buen servicio o por no encontrar el producto que se necesita. También por la falta de mejoras en un proceso de compra que se va consolidando en el tiempo y que parece no ser temporal. Rabia. El disgusto entre los usuarios se origina por la desorganización en los establecimientos y por el mismo sistema caracterizado por el autoritarismo, la corrupción, las preferencias y privilegios, lo que ocasiona conflictos entre los compradores contra los empleados del establecimiento comercial o contra los representantes de las fuerzas de seguridad del Estado. Incertidumbre. Es una sensación de intranquilidad ante la ausencia de información sobre los artículos y cantidades disponibles. La falta de acompañamiento en el proceso de compra por parte de representantes del establecimiento. Suele ser caldo de cultivo para informaciones falsas, rumores y dudas sobre los compradores. Perfil del bachaquero. Acompañante. Los bachaqueros suelen ir en grupos de más de tres personas, incluyendo niños de entre cinco y seis años. Organizados. Se mantienen en contacto vía telefónica con otros bachaqueros sobre establecimientos y productos. Preferencias. Tienden a preferir las cadenas de supermercados del Estado, pues allí consiguen mayor variedad de productos. Accesorios. Suelen llevar baletas o bolsos grandes para guardar y transportar los productos. Interceptores. Suelen abordar a las personas que no llevan artículos regulados.